Saludos a los que nos ven a través de 10 Televisión. Hoy estamos en uno de esos pueblos con encanto que encontramos a decenas en la provincia de Jaén. A caballo entre la sierra y la campiña, justo ahí donde termina la campiña comienza el pueblo y donde termina el pueblo comienza la sierra. En este pueblo y sin temor a equivocarme, Jesucristo, conocido para los amigos por Jesús y más conocido para los íntimos como JC, cada año aquí vive, sufre y muere con más intensidad que en ningún otro sitio. En esta sierra se refugia el pueblo cada año con la pasión viviente de Jesucristo. Es seguramente la más nombrada de Andalucía. Destaca esta representación viviente porque los últimos momentos en la vida de Jesús, los jóvenes de la localidad, en este espacio natural, en ese monte que tenemos justo aquí al ladito, el del Calvario, bueno pues se celebra esa escenificación que sobre todo despunta por la calidad de la interpretación y sobre todo por el entusiasmo que le ponen esta gente. Además tiene este pueblo una virgen que da nombre al lugar, la Virgen de la Fuensanta, también conocida por Nuestra Señora de las Mercedes, en honor de la cual se celebran estas fiestas. Este es un pueblo que vive como casi todos los pueblos de la provincia de Jaén del Olivar, pero además este, como el nuevo iPhone 6, tiene un plus, un plus de economía que le da su rica gastronomía de los derivados del cerdo o por qué no también destacar la industria criada a través de la tapicería de los muebles. Estamos en Fuensanta, aunque su fuente sea santa y su agua no sea bendita, siempre nos quedará el consuelo de que sea clara, limpia y transparente como sus gentes, que estos días se apresuran para que todo esté listo a celebrar sus fiestas grandes. Paqui Molina, alcaldesa de Fuensanta y además diputada provincial, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantados de estar aquí en su pueblo, disfrutando, porque las fiestas comienzan ya mismo, mañana mismo, ¿no? Exactamente, mañana viernes. Unos cuantos días de disfrute y ya a reposar el otoño como Dios manda. Exacto, ya con las ferias de septiembre, tradicionalmente conocidas como las ferias de Ligo, terminamos unas jornadas estivales que la verdad han estado bastante movidas, tanto a nivel de actividades como de participación por parte de todos los vecinos del municipio y de todos los visitantes que durante todo este verano han tenido a bien estar en este hermoso pueblo. Los que me conocen saben que yo no me resisto cuando alguien me dice el mote de las fiestas y no le pongo yo un pero a eso. La fiesta de Ligo. La fiesta de Ligo porque coincide con la recogida de los higos. Pero es que aquí somos muy de poner el nombre a todos. Porque somos de un pueblo, entonces no hay un pueblo en condiciones que no tenga un nombre para sus fiestas. Las fiestas de Ligo. No, está bien, está bien. Es que hay más fiestas en el pueblo, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos ahora las fiestas reales, pero hace apenas un mes, el 15 de agosto, tuvimos también otras fiestas. En ese caso se llama la Semana Cultural, antiguamente conocida como la fiesta del emigrante, fundamentalmente porque era la que marcaba el que nuestros fuensanteños y fuensanteñas salieran fuera en busca de trabajo. Y como no, nuestra Semana Santa, que ya la han nombrado y que este año la Asociación Padefu ha tenido el privilegio de recibir el premio de Diario Jaén, como la Semana Santa en Estado Puro, algo muy importante, ya que son muchísimos años y muchísima gente joven la que año tras año se implican para la realización de la representación, por no olvidar todas las verbenas que tenemos. Aquí tenemos tres anejos y ellas se celebran con todo el folclore popular que merece cada una de las romerias. Que ningún anejo le falta a una buena verbena. Nada, ni a ningún barrio casi. ¿Sí? Sí, también tenemos el barrio de San Juan, que el 24 de junio se celebra su romería, su verbena. Hace aproximadamente unos seis años que se volvió a instaurar y la verdad es que tiene una aceptación muy buena porque marca el comienzo del verano y la finalización de las clases para todos los alumnos de fuensanta. Muy bien, termina la campiña, está el pueblo y comienza la sierra, lo tenemos ahí enfrente, el calvario y ese magnífico río encauzado que tiene unos parajes impresionantes. Estuvimos el año pasado, si no mal recuerdo, viendo todo el cauce del río y la verdad es que es una maravilla. Sí, fuensanta es conocida, antes lo has dicho tú, muy bien, no solo por sus paisajes, senderos estupendos por los que poder pasear tranquilamente, también se ha practicado el barranquismo en la zona del despeñadero y el descenso, algo muy importante y como no, la gastronomía, recientemente este fin de semana también uno de los restaurantes de aquí, del municipio fue galardonado con el premio El Dornillo a la cocina tradicional, algo que viene a impulsar esa gastronomía y como no, nuestra industria importantísima, nuestro embutido, nuestro tejido asociativo y lo que aún más importante, nuestra gente, yo siempre digo que fuensanta, si destaca por algo es por el trato de tú a tú que la gente da a todo el visitante que viene. Claro, es que por ejemplo una semana santa viviente como la que se hace aquí en Fuensanta y el ajo que ha pillado en tan pocos años solo es posible gracias a la asociación de esa gente, de los fuensanteros, ¿no? El gentilicio. Sí, es una asociación cultural, no, el gentilicio son fuensanteño y fuensanteña y es una asociación cultural, la asociación de los pasos, la que se formó en su día y la que lleva prácticamente toda la labor día a día, pero sí que es verdad que ahí el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura apoyan económicamente y también con medios materiales que se pueda ir realizando. El año pasado estuvieron presentes en la Feria de los Pueblos que llevó a cabo la Diputación Provincial de Jaén y tuvo una magnífica representación, de hecho es uno de los años en donde más público ha habido porque es muy desconocida a pesar de llevar muchísimo tiempo desarrollándose. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos? Pues si no me equivoco creo que eran 39 los años que se estaba desarrollando. Pues yo por eso he dicho pocos años pero fíjate son 39 y es cierto, yo que soy de fuera, sé de la Semana Santa de Fuensanta, la Semana Santa viviente de Fuensanta, pero no sabía que se llevaba haciendo tanto tiempo, quizás esos son los últimos años donde está empezando a tener más repercusión. Sí, efectivamente. ¿Cuánta gente participa en ese...? Alrededor de 100 jóvenes, son los que participan entre actores y actrices y como no, maquilladoras, equipo de sonido, ayudantes, porque sin todo ello no sería posible porque hablamos de que durante dos horas, dos horas y media prácticamente se hace pasión, muerte y casi resurrección porque viene al ayuntamiento y es cuando ya se representa esa resurrección con la salida de la persona que hace de Jesucristo. Es muchísimo esfuerzo, mucho trabajo y eso sin la colaboración de todos los fuensanteños y fuensanteñas sería imposible. Además un realismo, me han contado, no lo ha visto, un realismo impresionante. Impresionante. ¿Cristo parece que de verdad que se está muriendo ahí clavado en el madero? Hay una escena que es la de la crucifixión, todos los fuensanteños tenemos una preferida, pero para mí la de la crucifixión, cuando da el último suspiro, creo que es impresionante. Bueno, pues una puesta en escena realmente impresionante, yo no la he visto en persona, he visto algún que otro vídeo y realmente es algo digno de ver y digno de lo que es capaz de hacer un pueblo pequeño como este cuando dice de unirse y decir vamos a hacer algo importante y lo están haciendo, lo están consiguiendo, seguramente crearán todo un mito y toda una leyenda de este evento y que será referencia, estoy segurísimo, si se promociona bien en prácticamente toda España. Efectivamente. Bueno, ¿y qué más cosas buenas tiene este pueblo, alcaldesa? Bueno, para mí todo. Pues en Santa es un municipio pequeño, pero grande en cuanto a los servicios que se vienen prestando. Nosotros a nivel deportivo tenemos todas las instalaciones que hoy en día puede tener cualquier gran ciudad, pabellón, campo de fútbol, polideportivo, pista de tenis, de hecho se está pensando, se está creando ahora mismo un club de padres porque tiene muchísima aceptación, eso a nivel deportivo. A nivel asociativo creo que somos uno de los municipios con más asociaciones, tanto tenemos dos asociaciones de mujeres, dos asociaciones de padres y madres, con una participación y con una implicación muy importante, de hecho son ellos los que nos proponen la mayoría de los proyectos a realizar de forma conjunta, la Asociación de Enfermos de Alzheimer, que es una de las más nuevas que tenemos, pero no por ello de las que menos trabajan, sino todo lo contrario. Esta asociación que surgió en la idea allá por el año 2011, junio, justo a la entrada de esta nueva legislatura, y sin lugar a dudas tanto la Junta Directiva como todo el voluntariado están haciendo una labor importantísima, porque somos municipios pequeños, pero desgraciadamente la enfermedad de Alzheimer o demencia está muy presente. Y eso se está tratando de paliar en la medida de nuestras posibilidades con esas charlas que dos veces a la semana ellos realizan con el esfuerzo, y como no, todo de una forma total y absolutamente desinteresada. Pues precisamente de eso vamos a hablar, del asociacionismo aquí en Fuensanta, porque ha hecho referencia la alcaldesa, está con nosotros Esperanza Espinosa e Inmaculada Barranco. Ambas dos, Inmaculada, ahí tienes un micrófono también si quieres, exactamente, Esperanza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sois de la asociación, una asociación de voluntarios, AFA Esperanza, que se creó allá por el año 2011, más o menos, ¿no? No había ninguna asociación que se hiciera cargo de los enfermos de Alzheimer en este pueblo. Creo que los enfermos de Alzheimer tenían que ir a hacer sus talleres y sus terapias al pueblo más cercano, que es Martos, que está aquí al ladito, bueno, pero hay un trecho, ¿no? Y dijisteis de formar una asociación, todo voluntarios, para encargarse de los enfermos de Alzheimer de Fuensanta. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Esto qué viene? O sea, porque claro, lo he dicho, es que no cobráis nada, lo hacéis todo por amor al arte, por amor a los enfermos. Primero, si tienes una familia enfermo, eso es lo primero que te... Que te motiva, ¿no? Que te motiva, porque ella lo ha tenido, yo también, la presidenta también lo tuvo en su tiempo, y eso es lo primero que te motiva, y a raíz de ahí, y ves que hace falta, y lo que te da de ver es que las personas le hacen falta, pues empezamos a crearla. Con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, vamos, poco a poco, eso sí que es verdad, pero pisando fuerte, poco a poco, pero bien. Y todo ella, como ha dicho, es con voluntariado. Tanto las personas que estamos en los talleres, que está Isma, que estoy yo, y esta otra muchacha que se llama Pili, como tenemos un psicólogo, también voluntario, una trabajadora social, que es la que está ahora intentando, buscándonos el dinero para su pensión, porque tenemos poco dinero, la verdad. Si no cobráis, por lo menos que nos cueste, ¿no? Sí, claro, efectivamente. También otra chica que nos arregla los papeles. En fin, pero todo con voluntariado. Tenemos seis personas, empezamos con ocho, y ya vamos con seis por ahora. Porque aquí hay más personas, lo que pasa, que tienen una enfermedad. Pero esta enfermedad es muy complicada, y se ponen de una manera que no quieren ir a los sitios. Entonces, en principio ahora tenemos seis usuarios, que están muy bien con nosotros, la verdad, que se os pasa muy bien, porque esto es muy importante, que se os pasen bastante bien. Y ella, Isma, que hable, que es la que está en los talleres hoy mismo. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis, Isma, en los talleres? Pues, en los talleres... Acércate el micrófono un poquito. En los talleres intentamos hacer de todo un poco. Según cada enfermo, como esté diagnosticado más o menos, ¿no? Hay un enfermo que apenas le puedes dar un... Me acuerdo. Sí, que apenas le puedes dar un puzzle. Un puzzle que se ve en meter la ficha en un puzzle. Luego hay enfermos, pues, de 73 años, cuando estábamos hablando de gente, para mí, no nada mayor, y entonces se le ha olvidado hasta escribir su nombre. Estamos intentando, de nuevo, que intenten hacer lo que es las vocales, empezar por las vocales, porque, vamos, se le ha olvidado... Todo. ...escribir su propio nombre, escribirlo todo. Se le está olvidando. Pero, primero, ¿qué paciencia tienes que tener? Y, segundo, ¿tendrás algún tipo de conocimiento psicológico, pedagógico, para poder hacerlo? ¿Alguien os asesora? Yo tan solo he hecho cursillos de ayuda a domicilio, y para mí... Pero no con el enfermo de Alzheimer, sino de ayuda a domicilio. Hombre, también venía mucho sobre el enfermo de Alzheimer, el cursillo que yo he hecho. Sí. Pero también te ayuda mucho a lo que has pasado antes con los, como se dice, con los familiares. Con los familiares, ¿no? Entonces, eso te va sirviendo y te hace... Además, ellos te lo entregan todo. De que ya te van viendo cada día, te lo entregan todo. Te lo entregan todo a ellos para actuar es algo de ellos. Te lo notas. Yo, hombre, me decía antes, Esperanza. Es que, como tenemos enfermos en la familia, pues, te anima a colaborar, ¿no? Pero vamos a ver, seguramente tenéis voluntarios que ya su pariente o su familiar que tenía Alzheimer, igual ya ha desaparecido, pero siguen allí ayudando. Eso tiene que tener un algo para poder seguir ahí, o sea... También tenemos un psicólogo, que es el que nos ha mostrado los pasos a seguir para hacer los talleres, porque si no, la verdad es que no podríamos... No teníamos base, pero tenemos un buen psicólogo, que es el que nos ha ido enseñando y que él también va a los talleres cuando puede, claro. Claro, claro. Y entonces, entre él y los demás, pues, estamos haciendo, creo yo, una buena labor. ¿Y cuánto tiempo le dedicáis al día? Pues, son dos horas los lunes y dos horas hoy jueves, por la mañana. Dos horas los lunes y dos horas el jueves que viene. Sí, son dos días a la semana, se descansa en agosto. Se empezó sobre el 2012 o el... El 2013. ¿Estáis muchos voluntarios? ¿Eh? ¿Estáis muchos? Hemos ido cambiando un poco, porque según las circunstancias de cada uno, pero ahora mismo estamos, lo que es en los talleres, cuatro, tres casi siempre, y el psicólogo que viene de vez en cuando, lo que es en los talleres. Aparte de lo que es la que nos... Como he dicho antes, la que lleva los papeles y la que pide las subvenciones. Pero lo que es con los enfermos, tres y cuatro. Alcaldesa, ¿así da gusto arreglar problemas con gente voluntaria? Siempre. Nosotros, todas las asociaciones que tenemos, trabajan de forma desinteresada y además participan en todas las actividades que se organizan. Sinceramente, el trabajo que esta asociación realiza con los enfermos de Alzheimer es fundamental, no solo para los enfermos de Alzheimer, sino también para sus familias, que durante cuatro horas a la semana consiguen distraerse, dejar un poco esa rutina que día a día tienen, porque no debemos de olvidar que la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad dolorosa en el sentido físico, sino más bien en el sentido psíquico, que tienes que ir viendo como poco a poco, ese familiar cercano tuyo va olvidando y al final acaba siendo como un pequeño bebé. Entonces, creo que es fundamental. ¿Alguna cosa más que apuntar, Esperanza? Bueno, que este domingo, el 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer. Entonces, nosotros vamos a salir con una hucha y unas pegatinas para ir pidiendo dinero, porque nosotros somos muy pedigüeñas. Y vamos a ir, es la fiesta del pueblo, es en plena fiesta y queremos salir. El día 21 es el día grande de la fiesta, ¿no? No, no es el día grande, pero como es domingo, pues la verdad es que es un día bueno. Bueno, bueno, para salir a pedir. Y para todo, para todo. Entonces, vamos a salir. Luego también queremos dar las gracias al ayuntamiento que nos deja el local y no nos cobra nada, ni luz, ni agua, ni nada, en fin. Estaría bueno que os cobrara. Sí, no, pero bueno, pero nos deja, pero hay que ser agradecidos. Sí, eso sí, eso sí. Es que hay que ser agradecidos. Hay que agradecerlo todo. Y la verdad es que nosotros somos muy agradecidos, porque además se comporta muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a las dos, les da suerte y enhorabuena por vuestro trabajo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, alcaldesa, que ya vamos conociendo un poquito a poco gente, paisanos suyos que se dedican a hacer cosas buenas. Y qué más, qué más, cuéntame más gente que hace cosas buenas. Bueno, tejido asociativo podría tirarme dos días diciéndote todas las asociaciones que tenemos. De hecho, ahora mis compañeros te dirán, porque tenemos asociaciones de prácticamente todo. Senderismo, pesca, pades, caza, incluso tenemos una revista que cada seis meses edita una prensa escrita y en ella trata de aglutinar todas las actividades que se están realizando, que se van a realizar sobre el municipio. Pero, aparte de nuestras asociaciones, cómo no, el tejido empresarial creo que es fundamental. Tú antes lo has nombrado, tenemos los mejores embutidos que hay, yo me atrevería a decir, todo en Andalucía, porque no, también a nivel nacional. Aquí en la Sierra Sur es que tenéis unos embutidos muy ricos. Muy buenos. Y en Fuensanta en particular más todavía. Siempre, los embutidos de Fuensanta son conocidos a nivel casi mundial. Sí, ¿verdad? Y también algo fundamental de nuestra economía, aparte de la agricultura, que este año está un poco más complicada la cosa, ya que sabemos que los datos respecto a la campaña de la aceituna van a ser bastante malos. Eso se palía gracias a las tapicerías, a toda esa industria de la tapicería con la que contamos en el municipio. Son muchas las empresas que están y la verdad que… Yo me he quedado sorprendido, alcaldesa, justo al entrar a Fuensanta, el polígono que hay, de sillones, de sofás, de, en fin, todos los relacionados con la tapicería, la cantidad de laves que hay allí. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? ¿No? O sea… Pues se nos queda pequeño ya. Se nos queda pequeño. Sí, se nos queda pequeño ya. De hecho, todos los empresarios están pidiendo como agua de mayo, como se suele decir, una ampliación del polígono y la verdad es que estamos trabajando también para poder dar mayor suelo industrial, porque todos o la mayoría de ellos están necesitando ese suelo. Bueno, pues yo voy a presentarles a Antonio Santiago. Tienes por ahí un micrófono. Allí tienes el micrófono, Antonio. Que es concejal de Relaciones con los Empresarios y además de Turismo. Esas relaciones con los empresarios. ¿Se están pidiendo más terreno los empresarios? Buenas tardes. Pues la verdad es que es una de las cosas más demandadas que tenemos ahora mismo. Porque en un 80% aproximadamente las naves que hay ocupadas son de alquiler y estamos desde aquí intentando solventar ese problema, intentando buscar un terreno e intentando darle esa solución. Yo, de verdad, me quedo alucinado con la que dicen que está montada en todo el país, la crisis que tenemos y aquí hay un pueblo pequeño, porque este pueblo creo que tiene 3.600, 3.700 habitantes. 3.200. Ah, 3.200. O sea, menos todavía que están buscando naves para hacer cosas, para hacer tapicerías, por ejemplo, como aquí. Yo, de verdad, me quedo alucinado. Pues sí, la verdad es que tenemos que dar gracias, la suerte que tenemos. Pero suerte no, suerte no. Los empresarios serán valientes. Son valientes y la mayoría de empresarios son también gente muy joven, en torno a los 30, de los 30, 40 años. Y encima. Gente que se ha movido y que, vamos, están luchando a día de hoy y, gracias a Dios, en Fuensanta, pues hay bastante trabajo. Claro, o sea, si falla el olivo, ahí tenéis las cárnicas. Si falla... Bueno, las cárnicas no fallan. Esas no fallan. Esas siempre están. Esas siempre están. Pero ahí tenéis el tema de las tapicerías. Oye, y de las tapicerías, ¿esto dónde os viene a vosotros esto? Bueno, esto viene de los pioneros, Ernesto. Si yo mal no recuerdo, voy a hablar un poco de... De memoria. Creo que son Manuel Peno y los hermanos González. De ahí ya empezaron a salir tapiceros y a día de hoy contamos sobre las 32 fábricas dedicadas a la tapicería. 32 fábricas de tapicería. Lo típico, ¿no? Llega fulanito y meganito, todos los que han nombrado, que la gente ve que va moviendo dinerillo y han dicho, que yo también, ¿no? Y ahí están montados. La verdad es que sí. Sí, sí, hay ejemplos. Y a poco de una fábrica van saliendo y, como hablamos a día de hoy, son 32 que llevan sus correspondientes trabajadores. Sí, sí, hay... Un ejemplo parecido lo tenemos, por ejemplo, en Mancha Real. Tres o cuatro carpinteros del pueblo que empiezan a arriesgar un poco, a invertir un poco, a hacer muebles más de otra forma, muebles de cocina, muebles de calidad. La gente que lo ve dice, yo también me quiero meter en el negocio. Al final se monta un polígono empresarial impresionante. En fin, lo importante es que se mantenga y que funcione. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y desde el ayuntamiento, pues, luchamos por ello e intentamos dar respuesta a todos los problemas que ellos tienen. Muy bien. ¿Y en turismo qué vendéis? Bueno, en turismo... Vendemos todo. Si es que nada más ver el pueblo, se ve, ¿no? Sí. Tenemos todo, desde las vistas, las fiestas, lo que es el río, que si has visto el cauce del río... Lo he visto, lo he visto y es una pasada. Esos son paseos espectaculares por el río. Y, bueno, pues, un poquito de todo. Aquí todo el que venga, al final sale contento. Y comío. Y comío. Y comío. Bueno, vamos a hablar de las vistas del pueblo con otro de los concejales, que lo tengo aquí a mi izquierda. Es concejal de Educación y de Medio Ambiente. Y, aunque no le toca especialmente su área, porque lo que vamos a hablar es de senderismo, pero sí, como él es de Medio Ambiente, pues, hemos dicho, pues, mejor que él, seguramente no hay nadie que se conozca a todos estos parajes. Y, efectivamente, antes del programa, estábamos hablando con Manuel. Manuel Molina, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, acérquese un poquito el micrófono. Y me ha estado contando, pues, todos los parajes que tiene la sierra que pertenece al término municipal de Fuensanta, la Sierra Sur, recordemos, donde estamos situados ahora mismo. Pero está el caso que esa asociación de senderismo ha empezado, han empezado a andar, 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 y se les ha quedado la pequeña en la Sierra Sur, y ya es que se van hasta, o fuiste hasta el Mulacén, andando, ¿no? Bueno, andando, no, hacer senderismo. Hace senderismo, andando a todo el Mulacén. Ha habido ya seguidores, digamos, de aquellos comienzos en los que empezamos solamente andando en nuestro término municipal, pero ya se nos ha quedado pequeño, lo hemos platicado prácticamente todo, y ya hay seguidores más jóvenes, y con más preparación física y más ganas, que ya se les ha quedado pequeños, esto como decimos, y se han lanzado, y ya están haciendo senderismo en Sierra Nevada, en el Mulacén, en el Almadén, en el Pide del Almadén, o sea, ya es en el Fuera, en Cazorla, en la Pandera, me han dicho bien, hoy subió a la Pandera por la parte dura, ¿no? Por la parte esa de Blandén, que es donde van los ciclistas, no, no, no. En la parte norte, es un sitio precioso, es un sitio que da vista, desde que comienza, da vista al pantano quebrajano, a todas las zonas de Jaén, los pilares, las vistas son preciosas, es dura. Pero bueno, tiene su recompensa. Tiene su recompensa, cuando llega al final y sube al alto de la Pandera, y mira, y respira, es como un bocadillo, es precioso. Es una pasada, efectivamente. Bueno, parajes de la Sierra Sur, del término municipal de Fuensanta, como aquel programa del 1-2-3. Por ejemplo, el Pilar del Nevazo. 1-2-3, respondo otra vez. Pues el Pilar del Nevazo es un antiguo brevadero de... Ahora lo explicamos, el Pilar del Nevazo, algunos más. Pues el Cerro de los Machuelos, el Cerro Viento, que hay un punto geodésico con una altura de mil y algunos metros. Pues todo el río, el reemplazamiento del río de la Virgen. El Calvario. El Calvario, donde se representa la Semana Santa. ¿Y qué tiene el Pilar del Nevazo? El Pilar del Nevazo es un pilar muy grande, un pilar antiguo brevadero del ganado. Hoy ya, por fin, no se usa porque los cabreros se están extinguiendo, por desgracia. Hacen una labor muy buena, desde el punto de vista ecológico, pero ya pues quedan pocos. Y es un sitio muy bonito porque está en la sierra y tiene unas vistas hacia la campiña preciosas, hacia el pantano de las casillas, en fin, una vista muy bonita. ¿Y el Cerro de los Machuelos? El Cerro de los Machuelos está al lado, se va por dos sitios, es más alto todavía, está en un sitio aún más alto y da vistas también a la parte del castillo y en la zona de sierra, vamos, de las más bonitas que tiene por el centro, es difícil. Hacen una dificultad media-alta. Tú ya hablas como senderista. Pues no comencé así, porque yo era un aficionado más aquí, eso sí, un amante de mi pueblo y de la naturaleza de mi pueblo. Y entonces, desde pequeño, he pateado todos estos caminos. Y cuando entramos aquí en el ayuntamiento, pues fue uno de mis objetivos, el intentar que la gente, porque la gente joven no conoce. Hoy día vamos a la escuela, de la escuela con el coche con papá a determinados sitios, pero muchos no conocen todavía lo que es los, vamos, muchos rincones característicos y preciosos que tiene Fue de Santa. Con esa idea empezamos y yo creo que lo que es el término de Fue de Santa, que es relativamente pequeño, porque lógicamente es un pueblo así, pero lo hemos dado todo. Y el este, ¿cómo se llama? El Cerro del Viento, que es el más alto, ¿no? El Cerro del Viento está en la parte norte. ¿Es más alto? No es ya zona de sierra, es zona de olivar, es zona también de frutales, pero por su situación, pues tiene un clima todo el año muy bueno, muy fresco, un aire purísimo. Claro, por eso la llaman el Cerro del Viento. Exactamente. Y luego, pues, siempre que vas, decía un amigo mío, que siempre que vas, en la época que vayas, en el Cerro del Viento encontrarás algo que echarte a la boca. Sea primavera, sea verano, sea otoño. Que si la crisis aprieta, te vas al Cerro del Viento, que allí ya el clima es agradable y todo lo que pillas es comestible. O sea, que solo hay cosas comestibles, ¿no? Frutales, todo eso sí, ya saben ustedes, ¿eh? Yo me lo cojo y yo me lo como. Así es. Apropiarse de lo ajeno. Bueno, y además es concejal de Educación y de Medio Ambiente. O sea, en el tema de Educación, me contaba antes de comenzar este programa, que tiene una buena relación, usted trabaja incluso en el colegio. Sí, sí. Y que... Pues nos preocupamos sobre todo de que las relaciones y, vamos, y lo que nos corresponde y nos compete al ayuntamiento, pues tenerlo al día, digamos. Desde que hemos empezado, se han hecho obras en el ayuntamiento, o sea, en el colegio muy importantes, lo que es el comedor, lo que es la cocina, y sobre todo el mantenimiento, que es lo que más nos compete al ayuntamiento, pues estamos totalmente volcados con asociaciones de padres, con el colegio en sí, y creo que tenemos unas instalaciones, por lo menos, muy bien conservadas. Perfecto. Muy bien, alcaldesa, vamos a hablar de ferias. Que ya comienzan mañana y creo que todas las noches tienen verbena. ¿A qué le dicen velada de baile? Sí. ¿Por qué le ponéis velada de baile a la verbena? No sé, esto viene de antaño, que se llamaba velada de baile y sesión vermouth, al mediodía. A ver. Lo hemos seguido manteniendo. Creo que estamos avanzando en todas las tradiciones, pero esa es una de las que nos gusta. Ya seguimos manteniendo. Uno le llaman feria de día y otro sesión vermouth. Depende de la edad, se llama feria de día o sesión vermouth. Empezamos el viernes con la noche joven. Siempre intentamos que sea el primer día el de la juventud, a pesar de que ellos tienen actividades durante toda la feria, con noche joven, DJ, go-go, performa, vamos, lo que nos gusta a la gente joven, porque nosotros nos consideramos joven todavía. El sábado ya la tradicional cabalgata de cabezudo, que sí que es verdad que aquí la participación de los niños y niñas es importantísima. Es más, a primeros de septiembre tenemos que empezar a apuntar a todos los que quieren participar en esa cabalgata y que va acompañada, como no podía ser menos, por una asociación cultural de aquí del municipio, que es una banda de música. Continuamos con veladas de baile. Todas las noches hay dos orquestas de un nivel y de una calidad muy importante. Hablamos de que en Fuensanta vienen las mejores orquestas que hay ahora mismo en el panorama musical a nivel, yo me atrevería a decir, que prácticamente nacional, la famosa tentación de la que todo el mundo habla, Tassara, Andaluz, Milenio, todas esas estarán... Orquestas de brillo. Exactamente. Orquestas de empezar a bailar a las 10 y terminar a las 8 de la mañana porque tenemos que cambiarnos para la feria de día. La sesión Bermud, que en este caso es a través de tríos, y como no, nuestros mayores, también tienen ese lugar con una comida que le damos, que el 50% está subvencionada por el ayuntamiento, el otro 50% por ellos, y que también cuentan con la actuación de una de las... Este año una participante de... Se llama Copla. Muy bien. Y terminamos con nuestra traca a fin de fiesta, como es lógico. Como está mandado. Y como no, con nuestra diana floreada a las 7 de la mañana. Que son ganas de liarla, ¿eh? Exactamente. Yo, sinceramente, yo en todos los pueblos, dices que a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, vamos a sacar la banda de música y vamos a tirar cohetes. Y nosotros que nos acostamos a estar y decimos, ¡qué bien! Claro, yo, como tengo que trabajar muchos de los días de feria, pues... Si yo trabajo, toque se levante todo el pueblo. Me encuentro con otra de las bandas de música que hace la diana. Y como no, que se me había olvidado antes, seguimos manteniendo carreras de cintas, tiro al plato, petanca, todo lo que normalmente hay en una verbena y en una feria real que se precie. Claro. Echando de cuenta, las ferias y fiestas son las ferias de ligo. La verbena es la noche, la velada de baile. Y la cervecita de mediodía es el vermú. Aquí todo tiene nombre y nombre que me gustan a mí los nombres que él tiene. Pues porque no la has visitado. Si la visitaras, seguro que la vendía. Sí, sí, sí. Muy bien. Hablamos ahora de deportes. Ya casi para terminar este programa. Don Manuel Carrillo, concejal de deportes. Carrillo. Buenas tardes. Tiene usted el mismo apellido que yo. Yo soy de primero Mañas y de segundo Carrillo. Como mi tío. Santiago. ¿Ha sido nombrado a Santiago? ¿Ha pasado un aire? Bueno, dejemos esta anécdota. Manuel Carrillo, concejal de deportes. Ya hemos hablado del club de senderismo, pero no solamente tiene el club de senderismo, sino que en el tema de fútbol pasa una cosa muy curiosa aquí en Fuensanta y es que tienen seis categorías, seis equipos federados y no los gestiona una asociación con su junta directiva como tal y como ocurre en casi todos los pueblos, sino que los gestiona directamente el ayuntamiento porque había una junta directiva que los gestionaba, pero desapareció y dijeron, bueno, pues para que esto no desaparezca, el ayuntamiento se hace cargo del fútbol y vamos para adelante y que los padres y los hijos y el ayuntamiento y todo el que pueda ponga un poco de avalla portando y esto siga para adelante, ¿no? Así ha sido. Vimos que se perdía porque no echaba mano nadie de intentar seguir para adelante con el deporte, con el fútbol en este caso federado y cogimos la rienda, nos ayudamos de unos padres para hacer una directiva nueva y ahí estamos. Funcionando bien, ¿no? Funcionando bien. Por ejemplo, el equipo de juveniles este año ha ascendido a la segunda andaluza, lo que era la antela preferente. Exactamente. Los juveniles. El año pasado fueron campeones de su categoría y han ascendido, estamos jugando en la preferente, que aquí solo se han conseguido dos ascensos en la historia del fútbol de Fuensanta. Y uno de ellos lo habéis conseguido vosotros con gestión del ayuntamiento. Exactamente. ¿Y eso por qué? ¿Porque habéis puesto dinero en los que ha hecho falta o por qué qué? No, no, porque los nenes son buenos. Pero es curioso, ¿no? O sea, se descarga el ayuntamiento y ¡paf! Subimos directamente. Hombre, nosotros intentamos desde pequeños, porque tenemos desde bebés, que son 4 o 5 años, 6, pues ahí formándolos en unas disciplinas, en el deporte, en el fair play, que vayan haciendo amigos. Y entonces, pues, han llegado a esta edad de juveniles, que son 16, 17 y 18 años. Y mira, y ahí están. Pues nada, tenéis muchos, ¿no? 6 equipos federados, perfectamente podéis tener en torno a los 100 niños o así. 98 tenemos ahora mismo apuntados. Muy bien, pues nada, nos alegramos de que... Tenemos un equipo de féminas, que están en senios, pero hay niñas que son cadetes, que son 14 y 15 años incluso. Pero claro, al ser pueblo pequeño, hay un equipo solo, entonces, si la mayor tiene 22 o 23 años, creo que es, y ya son senios, pues he habido que acoplarlas todas a senios. Pues mezclarlo con todo, todo mezclado, ¿no? Es que hasta infantiles permiten que haya niñas... Y niños en el mismo equipo, ¿no? En el mismo equipo, pero a partir de ahí no. No, vaya hombre, eso hay que cambiarlo. Bueno, y además tenéis un club de pádel, un club de tiro al plato, tenéis un club motero... Sí. Y todo más o menos relacionado con el ayuntamiento. Todo más o menos relacionado, sí. Cada club tiene su presidente y eso, pero estamos todos vinculados y todos nos ayudamos y vamos todos para adelante. Pues eso está bien. Tiene usted trabajo, ¿eh? Tiene usted trabajo para gestionar tanta cosa. No está mal. ¿Lo ha liberado la alcaldesa? ¿Lo ha liberado? No, no podemos. Una liberación aunque sea una miajilla. Que usted sabe el trabajo que es gesto, alcaldesa. Si yo le digo el que tengo, yo siempre digo, o exijo el 50% de lo que yo soy capaz de dar. Vale, vale, vale. Por cierto, hablando del que yo tengo, usted es diputada provincial, alcaldesa de su pueblo, ¿cómo se compagina eso de ser diputada en Jaén, o sea, diputada de la diputación provincial y además llevar el tema de la alcaldía? ¿Eso cómo se lleva? Pues se lleva con muchísimo trabajo, mucha dedicación, pero es lo que yo digo siempre, si hacemos lo que nos gusta, pues lo hacemos con muchísimo más agrado. Y como no, si un alcalde o alcaldesa puede estar en la diputación provincial de Jaén, sin lugar a dudas vendrán muchísimos más proyectos al municipio. Y yo estoy aquí para trabajar por mi municipio y para que siga creciendo. Entonces, creo que mientras que diputación quiera, yo estaré compaginando las dos actividades. Pero, ¿tiene usted enchufe, quiero decir, que al ser usted diputada se trae más cosicas que otros pueblos o no? No, no, me traigo como el resto, pero claro, no es lo mismo. Se los trae con más cariño que otros. Claro, con más cariño. Se los dan con más cariño que otros. Con más cariño. Bueno, yo como teniente alcalde sí que es cierto que entré en 2007, como la mayoría de los que están acompañándome. Como alcaldesa el día de diciembre del 2013, hace apenas nueve meses, como quien dice. Pero sí que es verdad que hemos trabajado desde el principio como si al día siguiente tuviéramos nuevamente lecciones. Hemos intentado cumplir el programa a rajatabla, dar solución a los problemas que el día a día ha venido presentando a los fuensanteños y fuensanteñas. El empleo ha sido algo fundamental. De hecho, se pusieron en marcha diferentes planes de empleo gracias a la colaboración de la Diputación, de la Junta e incluso un plan propio que ha puesto y que entrará en funcionamiento con fondos propios del Ayuntamiento prácticamente en un mes. Y a nivel de instalaciones, ya lo he dicho anteriormente, hemos trabajado para que nuestros vecinos y vecinas tengan el mayor de instalaciones y con la mejor calidad. Actualmente nos encontramos trabajando en la Ruta del Agua, donde queremos mejorar esos pilares tradicionales, seguir y continuar con ese arreglo de calle, algo fundamental, ya que somos un pueblo pequeño de sierra con cuesta. Entonces es importante el mantenimiento del alcantarillado, del alumbrado, como no, cementerio, aunque no nos guste, pero hay que hacerlo siempre, porque todos al final terminaremos utilizando esa obra, aunque no nos guste. Terminaremos muriéndonos. Exactamente. Para que vamos a ser claros. Y como no, para que nos metan en un sitio que estemos a gusto. Siempre. Yo siempre digo que... Que descansemos en paz. Claro, que los nichos que se hagan bien, para que estemos a gusto, porque eso va a ser para toda la eternidad. Exactamente. Y como no, obras muy importantes que estamos ahora poniendo en marcha son, primero, el arreglo de la carretera de Fuensanta al Castillo, que el año pasado hubo un desprendimiento bastante importante y se ha comenzado. Hoy, de hecho, están haciendo las primeras catas, también con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Si todo funciona como creemos, para el año que viene, el primer trimestre prácticamente, se terminará el arreglo de la carretera que viene de Fuensanta a Marto. También vamos a poner en marcha cambios de luminaria y, como no, algo que nos venían demandados los vecinos durante muchísimos años, la carretera de La Ribera, que es un anejo con el que contamos aquí, que está en un estado bastante deteriorado. Y entonces, este año hemos conseguido que, por lo menos, dos kilómetros y medio de los cinco que están, se va a echar totalmente el asfalto nuevo. Y la calle Real, siempre he dicho que hemos pensado mucho en los coches, pero muy poco en los peatones. Entonces, vamos a intentar que la calle Real, que es de las principales, por lo menos el primer tramo, hacerlo prácticamente peatonal. Es decir, ensanchar el acerado para que los peatones y las personas con algún tipo de discapacidad puedan trabajar. ¿Podría seguir diciendo proyectos que vamos a poner en marcha? No te los voy a decir porque puede ser que la oposición me los copie, entonces me los callo, ¿no? Que estamos en periodo ya mismo de campaña. Pero sí que es verdad que hemos estado intentando trabajar por dar una vida mejor a nuestros vecinos. Y no me quiero olvidar de esa gente joven y del colectivo Mujeres, que este año se ha hecho, todos los años se ha hecho una apuesta importante en cuanto a actividades. Pero sí que es cierto que este año hemos apostado de una manera muy fuerte, tanto con la elaboración de un plan de igualdad, algo fundamental. Porque yo siempre digo que la igualdad real y efectiva todavía no está y tenemos que seguir luchando por ella. Y a nivel de actividades de ocio hemos llevado a cabo talleres desde cocina, zumba, danza oriental, yoga de la risa, emprendimiento, redes sociales. Es decir, un largo etcétera en el que nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hombres han tenido un curso escolar prácticamente atareado. Muy bien, pues ya has visto que no se ha callado nada la alcaldesa. ¿Para qué nos vamos a engañar, eh? Eso está bien, que lo cuente todo. Bueno, ha sido un placer de verdad estar un año más porque prácticamente todos los años venimos por aquí por Fuensanta a darnos una vueltecita, los de Multimedia y 10 Televisión. Y nada, que disfruten de la feria y que no les llueva mucho. O sí, no lo sé, creo que mejor. Bueno, como ya no ha llovido, no llovió el miércoles, pues yo siempre digo que cuando llueve el miércoles ya no llueve más en toda la feria. Vamos a ver. Así que aprovecho esta ocasión para invitar a todos los que nos escuchen y nos vean a la Feria Real, Feria de Ligo de Fuensanta 2014, que sin lugar a dudas os divertiréis tanto en la sesión Bermud como en la velada de baile, en la noche joven y en todas las actividades que se hacen. Y seguro que todos los que nos visiten tendrán un buen recuerdo y repetirán el año que viene. Perfecto. Y yo también aprovecho la ocasión para despedirles desde Fuensanta e invitarles a que mañana aquí en esta misma casa podrán disfrutar de dos programas. En primer lugar estaremos en Ibercaza, la Feria de la Caza, que se celebra en el recinto provincial de Ferias de Jaén. Y en segundo lugar nos iremos hasta Andújar, a esa magnífica feria multisectorial que año a año tiene cada año más éxito. Esas son las propuestas de Multimedia Giendense y nosotros que les emplazamos hasta mañana. Así es que un saludo, hasta luego, adiós, gracias.